El Espíritu Santo ¡Vamos! 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 Yo me voy a pasar de aquel lado para irme, porque ya va a estar aquí el cementerio. Sí. ¡Vamos! Vamosenn primer. Vamos. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete al Cementerio! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Oh, perfect! So... They are running... one more... Um, if he doesn't show up ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Agace por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Sí. Sí. Tenías nozca y se los teníamos. ¿Eh? No, ya. No, ya, ya. Permiso, ¿cómo? Sí. No. No. ¡Esta tierra, mira! ¡Esta tierra, mira! ¡Esta tierra. El gato. El gato. Elsystem. El sistema. Elsystem. 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 ¿Ya está? Salmando. ¡Ey paparito! ¡Ey! ¡Ey! ¡No que no sabes bailar! ¡¿Qué le sacó tu afuera?! ¡Ey! ¡Ponte la cerveza ya! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Vale! 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 ¡Ajá! ¡Ajá! Cal week-y Poppen ¡Ey! ¡Vale! ¡Cambio! ¡Me había creclado! ¡Vale! ¡Que te arrojas! No tengo trono ni rey Ni nadie que me conlleva Pero sigo siendo el rey Una piedra en el camino Seguro que mi deseo Era que vamos a rodar Rodar y rodar Rodar y rodar También me dijo un arriero Que no hay trono ¡Ahhh! 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 ¡Ams! Si te perdono pa' que, si te maldido que gano, mejor tu vive feliz, y a mi que me lleve el diablo. Cantinas, muchas cantinas, recorro de arriba abajo, ya estoy hasta el mero fondo, no puedo caer más bajo. Vengo a dar sin quererlo contigo, aunque sé que lo nuestro acabó. Ah, el nuevo mariachero, dígame. Lo que es caso si no hay es cantar, si es amor, yo quiero hoy ser en la flor. Es que ando cantando a tu mirada, no puedo caer más. Es que ando cantando a tu mirada, no pones por ahí, no será porque yo lo he querido. Puedes creer que el encuentro es casual, yo no quiero nadar contigo. Qué sorpresa, hermano. Yo no soy como aquel que se va, que se va pero luego regresa. Si me puedo morir de tristeza, pero yo nunca vuelvo jamás, si por rato te vengo a buscar, aunque toques no me abran la puerta, no te importes si me oyes llorar, no amanezco aquí en tu banqueta. El hombre negro. El hombre negro. No me la hacer, no me la hacer. Hey. ¿Qué te gusta? ¿Qué te gusta? ¡Lindio! ¡Vamos! 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 ¡Oiga! que me canten con mariache y me canten esta canción Amigos infamiliares, cántenmela por favor y me siguen con canciones hasta llegar al partido 20 mujeres hermosas son las que van a llegar todas vestidas de negro mismo con manas rodeadas unas llorando en tristeza, otras de dolor sincero una si no me equivoco le están llorando al dinero cuando me estén sepultando me tengan compasión canten camino volverá también el oro al favor mi vallancito querido el capítulo un saludo el capítulo el capítulo un saludo un saludo el capítulo el capítulo ¡Suscríbete! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Go, Sharky. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 7 por Chester That's right, that's right